La Voz de América presenta Aumenta la tensión en Medio Oriente. Israel ya combate a Hezbollah en territorio libanés y reporta las primeras bajas. Estados Unidos advierte que no apoyaría ataques israelíes a instalaciones nucleares en Irán. Republicanos y demócratas se adjudican el triunfo respectivamente tras el debate entre candidatos a la vicepresidencia. Y Biden ordena el despliegue de mil soldados al sobrevolar las áreas afectadas por el huracán Helín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Les saluda desde Washington, Natalisa Las Guaitero. Una nueva escalada de las tensiones se produce en el Líbano ahora que oficialmente el ejército israelí entró en su territorio como parte de su ofensiva contra Hezbollah. Joan Cavazes tiene el reporte desde Beirut. Han transcurrido más de 24 horas con informaciones contradictorias, pero en el día de hoy parece confirmado que las tropas israelíes han entrado en Líbano. El portavoz del ejército hebreo había estado asegurando desde la madrugada del martes que sus tropas estaban lanzando redadas contra posiciones militares de Hezbollah en los pueblos del sur de Líbano, en la frontera con Israel. Pero Hezbollah desmentía esta apreciación. Hoy, sin embargo, es la milicia libanesa la que reivindica haber expulsado a las tropas israelíes de la frontera con Líbano, admitiendo, por lo tanto, la existencia de combates. E Israel, por su lado, ya confirma la existencia de víctimas mortales entre sus filas en la operación en Líbano. De hecho, a esta hora hay siete soldados israelíes fallecidos en estos datos confirmados. La presencia israelí en territorio libanés es por ahora muy limitada, pero Israel ha convertido buena parte del sur de Líbano en una zona militar. Hay que tener en cuenta que en las últimas horas los portavoces del ejército de Israel han lanzado órdenes de evacuación contra los residentes de decenas de municipios en el sur de Líbano. Y también han advertido que quien conduzca un vehículo al sur del río Litani, esto es, a decenas de kilómetros de la frontera con Israel, está en riesgo de ser atacado. Mientras, vemos cómo los bombardeos continúan contra los suburbios de Beirut, supuestamente contra posiciones militares de Hezbollah. En más de diez días de escalada bélica hay más de mil víctimas mortales en este país y más de un millón de personas desplazadas. Joan Cabases Vega, Voz de América, Beirut. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que su administración no apoyará a Israel en caso de un ataque contra instalaciones nucleares de Irán. El mandatario subrayó que la orientación de la presión internacional está en la vía diplomática y sanciones contra Teherán. Carolina Valladares con nosotros desde la Casa Blanca. Carolina, ¿cuáles son las últimas actualizaciones? Hola, ¿qué tal, Natali? Pues de hecho, Joe Biden ha dicho que le apuesta a la vía multilateral y que va a hablar con los miembros del G7, precisamente para acordar un comunicado conjunto en el que todos acuerden a implementar sanciones contra Irán. Mientras tanto, el Departamento de Estado ha reaccionado a la decisión de Israel de nombrar persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Ha dicho, de hecho, portavoz del Departamento de Estado que es una medida muy improductiva y, de hecho, también han ensalzado el trabajo que realiza la ONU en Oriente Medio. Ha dicho que es un trabajo que lo que hace es llevar paz, seguridad y estabilidad a la región. El presidente Joe Biden dijo que su gobierno no apoyará un eventual ataque de Israel contra instalaciones nucleares en Irán como parte de respuesta al bombardeo reciente de Teherán en territorio israelí. También dejó claro que trabaja junto con líderes del G7 para un cese al fuego. Estamos trabajando en una declaración conjunta en la que todos estamos de acuerdo, desde Japón hasta Francia, pasando por Alemania, etc. Y lo que estamos haciendo al respecto y dejando en claro que hay cosas que deben hacerse. Y es obvio que Irán se ha salido mucho de la cancha. Destacó Biden que la respuesta de Israel debe ser proporcional. Al respecto, el Departamento de Estado confirmó que Estados Unidos intensificará la presión política y económica contra Irán. El G7 condena el ataque de Irán a Israel y está trabajando en conjunto en una respuesta, incluidas nuevas sanciones. Por otra parte, Miller aseguró que Estados Unidos garantiza la salida de decenas de ciudadanos estadounidenses en puentes aéreos entre Líbano y Turquía. Hubo un vuelo que salió hace un par de horas desde Beirut con una capacidad de 300. Tenía algo más de 100 ciudadanos estadounidenses y sus familiares que partieron en él. Estados Unidos ha sostenido el apoyo a Israel en la ofensiva que mantiene contra los ataques con misiles balísticos de Irán a su territorio y calificó la respuesta de Teherán como ineficaz. Entretanto, un portavoz de Hamas afirmó que un ataque perpetrado el martes en Tel Aviv por este grupo es solo el principio. Y en los últimos días hemos visto cómo Israel ha ido eliminando uno a uno a los diferentes comandantes de Hezbollah, llegando incluso a su secretario general Hassan Azraba. Pues bien, hoy la agencia de noticias Reuters ha asegurado que un funcionario iraní les ha dicho que el gobierno de Israel ha conseguido entrar dentro de la estructura de Hezbollah. Gracias, Carolina. Bueno, y mientras tanto, el embajador de Israel criticó nuevamente a la Organización de Naciones Unidas durante una reunión de emergencia celebrada por el Consejo de Seguridad horas después de que Irán lanzó misiles a Israel. Ángela González está con nosotros desde Nueva York. Ángela, bueno, ¿cómo transcurrió la sesión? Nathalie, pues el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó esta nueva escalada del conflicto en el Medio Oriente luego del lanzamiento de cerca de 200 misiles balísticos por parte de Irán en suelo israelí y pidió de nueva cuenta un cese al fuego mientras Israel-Irán se lanzan amenazas mutuas. Una vez más, condeno enérgicamente los ataques masivos con misiles que realizó Irán contra Israel y estos ataques, paradójicamente, no hacen nada para apoyar la causa del pueblo palestino. Ya es hora de detener el repugnante ciclo de escalada tras escalada. Y es que fue justamente el embajador israelí luego de estos ataques que convocó a una sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad y allí fue justamente donde lanzó estas advertencias para Irán, pero también criticó al secretario general de la ONU. Decidiremos cuándo y cómo responderemos, pero les puedo decir una cosa, se notará y será doloroso. Estoy muy decepcionado por la reacción del secretario general pocas horas después de un ataque tan brutal y la declaración que emitió básicamente ignora al agresor y habla de desescalar la situación. En una carta al Consejo de Seguridad el martes, Irán justificó su ataque contra Israel como legítima defensa bajo el artículo 51 de la Carta Fundacional de la ONU citando acciones agresivas por parte de Israel, incluyendo violaciones de la soberanía de Irán. La respuesta de Irán fue necesaria para restablecer el equilibrio y la disuasión. Israel debe comprender que cada acto de agresión que realiza no queda impune y tendrá consecuencias. Y por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo también que el ataque de Irán en suelo israelí fue infructuoso, pero dijo que el Consejo de Seguridad debe actuar y también reiteró que los Estados Unidos sigue comprometido para que se acabe la guerra en Gaza. Natali. Gracias, Ángela. Nueva evidencia se dio a conocer en el caso de conspiración electoral en 2020 que se sigue contra el expresidente Donald Trump. El expediente de la oficina del fiscal especial Jack Smith incluye una acusación de un empleado de la Casa Blanca que dice haber escuchado a Trump decirle a sus familiares que seguiría luchando sin importar si ganaba o perdía las elecciones. El expresidente se ha declarado inocente de cuatro cargos penales que lo acusan de conspiración para obstruir la certificación de las elecciones por parte del Congreso, defraudar a Estados Unidos para obtener resultados precisos e interferir con los derechos de voto de los estadounidenses. Tras el debate celebrado entre el gobernador Tim Walz y el senador J.D. Vance, los demócratas afirman que fue el compañero de fórmula de Harris el ganador de la jornada, mientras que para los republicanos fue Vance quien debería llevarse el crédito. Jacopo Luzzi tiene el reporte desde Nueva York. En el primer y probablemente único debate vicepresidencial entre el demócrata Tim Walz y el republicano J.D. Vance, el resultado, según los analistas, fue un cara a cara equilibrado y cordial, inusual en esta era de polarización que al mismo tiempo no debería impactar mucho en estas elecciones. Discutieron entre ellos, pero fue de esa manera típica del Medio Oeste. Casi parecía un debate de 1988 o 1984. Para los demócratas, Walz fue convincente en sus respuestas, mientras que Vance no pudo admitir que Trump perdió en las elecciones de 2020. Vimos al senador Vance, no pudo responder la pregunta de si van a separar familias una vez más, meter a niños en paulas otra vez. El hecho de que J.D. Vance estuviera en este escenario en lugar de Pence fue en sí mismo una respuesta a esa última pregunta. Según los republicanos que salieron a defender a Vance después del debate, el senador fue el vencedor. Esto a pesar de que, según el hijo de Donald Trump, el debate no fue justo, dado que solo Vance fue verificado por los moderadores. Y por eso, dijo el hijo, el mismo Trump no irá a debatir otra vez. No creo que tenga la oportunidad de conseguir un debate justo. No creo que haya moderadores que puedan hacer eso. Después del debate, Walz no salió a hablar con la prensa, mientras que Vance fue entrevistado por el canal Fox News. Traté de que el tema tuviera que ver con lo político, porque creo que es ahí donde Donald Trump es su mejor candidato. Según las encuestas, después de este debate, el 42% de los encuestados dijo que J.D. Vance ganó el debate, mientras que el 41% pensó que Walz resultó vencedor. El 17% dijo que el debate fue un empate. Y con ningún otro debate planeado a la vista, este podría haber sido el último encuentro político de este ciclo electoral. Desde Nueva York, Jacopo Luzzi, Voz de América. El presidente Joe Biden sobrevoló las zonas impactadas por el huracán Helene. Mil soldados han sido desplegados para responder a la emergencia. Y mientras aumenta el número de fallecidos, cientos de personas siguen aún desaparecidas. Y más de medio millón también desde los estados de Florida a Virginia se encuentran sin electricidad. Laura Sepúlveda nos cuenta. A 175 ha aumentado el número de fallecidos a consecuencia del paso del huracán Helene. Las labores de búsqueda continúan para dar con cientos de desaparecidos y auxiliar a damnificados. Este desastre natural tiene consecuencias increíbles. El gobierno ha anunciado más personal. El presidente Biden anunció que ha ordenado al Departamento de Defensa el despliegue de hasta mil soldados en servicio activo para apoyar la entrega de alimentos, agua y otros productos básicos a las comunidades afectadas. En Asheville, Carolina del Norte, una de las ciudades más impactadas, los proyectos de reconstrucción podrían tardar entre meses y años. No se puede describir con palabras. Nunca hemos visto algo así aquí en Asheville. No tiene precedentes. Tenemos daños en el transporte, carreteras destrozadas y colapsadas y algunos puentes han desaparecido, fragmentos que no están, lugares que ahora son inaccesibles. A medida que las inundaciones ceden, algunos daños son visibles. La compañía de gas y energía en las Carolinas descubrió 370 subestaciones impactadas. Cerca de un millón 300 mil usuarios no tienen electricidad en los estados impactados por el huracán y se desconoce cuándo podría ser restaurado el servicio. Seguimos recibiendo fechas tentativas. Creo que nos dijeron el primer día que el 16, hemos escuchado el 12, que el 5, así que no sabemos exactamente cuándo la vamos a recuperar. De agua potable también carecen muchos de los lugares impactados por el fenómeno natural y se desconoce cuánto podría durar el arreglo de los daños que incluyen tuberías rotas. Suministros como los 7 millones y medio de litros de agua anunciados por la Agencia de Atención de Emergencias, FEMA, serán, entre tanto, la solución inmediata. Laura Sepúlveda, Voz de América. La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comenzó sus conferencias de prensa matutinas y lo hizo abordando cuestionamientos sobre la inseguridad provocada por el crimen organizado y también sobre el futuro de la relación bilateral con Estados Unidos. Miguel Ángel Boiso tiene el reporte. La primera mujer presidenta de México lo cumplió. Claudia Sheinbaum comenzó sus conferencias matutinas. Uno de los primeros temas que enfrentó es la violencia que en el estado de Sinaloa provoca el enfrentamiento de cárteles antagonistas y aunque la mandataria confirmó que ya tuvo una reunión con su gabinete de seguridad para analizar la situación, también aclaró que este fin de semana ese estado mexicano no fue el más alto en homicidios. Por cierto, Sinaloa no aparece entre los cinco estados de más número de homicidios. El primero sigue siendo Guanajuato. El gobierno de Sheinbaum Pardo enfrentará no solo la situación en el llamado Triángulo Dorado al norte de México, también el reclutamiento que el crimen organizado tiene en zonas de alta marginación, por lo que adelantó el reinicio de un programa enfocado a arrancar las causas integrales de la violencia. Que es justamente en estos municipios de mayor índice delictivo para atender a las familias de una manera integral. En su primera conferencia mañanera, la mandataria también fue coestionada sobre el futuro de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y España, una sociedad que, si bien Sheinbaum definió como respetuosa y sin sometimiento, para la especialista Violeta Núñez es un punto crucial. Hay un proceso de transición en los Estados Unidos con la posibilidad de que llegara Donald Trump, pues la situación estaría, se marcaría un poco difícil y la situación que él ha estado declarando que va a poner aranceles acá a nuestra nación. Claudia Sheinbaum aseguró que seguirá solicitando más datos al gobierno de Estados Unidos de cómo fue aprendido Ismael el mayo zambada. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. Al volver, persisten las detenciones de funcionarios en Venezuela por motivos políticos. Les contamos. ¿Por qué es tan importante celebrar aquí en Estados Unidos la herencia y el orgullo hispano? Una, para celebrar los logros de la comunidad latina en este país. Pero también es una plataforma para reconocer todo el trabajo que todavía nos falta. Por ejemplo, mujeres acá en este país todavía no han logrado muchas oportunidades en el lado de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ¿cierto? Y no es por faltabilidad, sino es por falta de oportunidad. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América le traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América le presentamos el panorama completo. Soy Diva Lisette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. ...económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Como parte de una estrategia política que comenzó hace algunos años, el gobierno de Nicolás Maduro decretó el inicio de la Navidad en Venezuela, ahora en octubre, mientras el país sigue sumido en una crisis post-electoral con consecuencias en diversos niveles. Las calles de Caracas lucen los típicos adornos y luces de las fiestas. A pesar de las críticas, Maduro dice que es una forma de agradecimiento al pueblo venezolano. Cuando han transcurrido más de dos meses desde las elecciones presidenciales en Venezuela, continúan las detenciones por motivos políticos. Recientemente, un alcalde y tres funcionarios locales de la ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia, fueron blanco de las autoridades. Álvaro Algarra nos amplía. La detención del alcalde Rafael Ramírez ocurrió la noche de este martes junto a tres funcionarios de ese municipio. El Partido Primero Justicia, en el que milita Ramírez, repudió la detención y destacó que el burgo maestre fue interceptado y trasladado hasta el Servicio Bolivariano de Inteligencia de Maracaibo, donde permanece. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, compañero de Tolda de Ramírez, se pronunció. ¿Qué está pasando en el país en este momento? Qué bueno que todos vimos lo que pasó el día de las elecciones, ganamos ese proceso y a partir de allí comienza toda una serie de acciones de persecución, de represión, de agresión, de violencia. El abogado Joel García considera que desde los comicios, el país se encuentra con una suspensión de factos de garantías constitucionales. Cumplele con el debido proceso, que deje que la defensa se designe, que uno pueda promover medios de prueba, que uno pueda promover órganos de prueba y defenderse. Entre tanto, la asesora principal del Centro Carter, Janiel Lincoln, mostró este miércoles durante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C., una serie de actas originales pertenecientes a la elección del 28 de julio que, según ella, muestran la victoria de Edmundo González. Se me envió por correo internacional. Se los voy a mostrar después de esta sesión para que ustedes los vean. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR que es significativo. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, acusó a sectores de la oposición de conspirar y dijo que el gobierno de Nicolás Maduro continuará ganando elecciones. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. En Guatemala fue capturada una banda que se dedicaba al tráfico de migrantes. Según las autoridades, aproximadamente 10 mil personas fueron víctimas de los delincuentes que utilizaban vehículos particulares bajo la complicidad de funcionarios de la Policía Nacional a quienes se les pagaba previamente. Los migrantes eran llevados a bodegas donde permanecían algunos días hasta que llegara el momento de ser trasladados a México, país considerado como destino final. La llamada justicia por mano propia, práctica que aún existe en varias regiones de Bolivia, sirvió de inspiración para una crónica periodística realizada hace algunos años. Ahora llega a la gran pantalla como un documental. Fabiola Chambi conversó con sus protagonistas y nos cuenta. ¿Quiénes eran? Ladrones. La turba los apapatadas se empaparon con gasolina. Nosotros no pudimos hacer nada. Mano propia es una historia documentada periodísticamente y contada con sensibilidad para abordar una problemática común en Bolivia pero también en varios países de la región. Los linchamientos. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a este tipo de sucesos porque salen en las noticias cada semana. Nosotros queremos transmitir el dolor que significa un hecho de violencia en una comunidad y más en una familia. Los linchamientos o castigos infringidos a supuestos delincuentes como escarmiento no tienen un registro oficial en Bolivia debido a la clandestinidad en que se desarrollan y a los pactos de silencio aunque reportes internacionales de hace algunos años la ubican como el segundo país de la región con la mayor cantidad. Tristemente digo que esta es una historia latente muy actual que merece ser vista. La crónica Tribus de la Inquisición del periodista Roberto Navia ganador del premio Rey de España dio origen a esta película aunque ya fue escrita hace una década y retratada también en un documental nominado a los premios Goya. Te permite desahogarte y de liberarte de muchos pesos que la sociedad boliviana viene cargando. Bolivia es tan apocalíptica y de pronto es un gran infierno como que no hubiera espacio para el Edén. Sin embargo mano propia te dice esto está ocurriendo pero también puede ya no. Fabiola Chambi Bolsa América Bolivia Al regreso migrantes latinos se unen en Chicago para formar la primera cooperativa que les permite apoyarse laboralmente. Ya volvemos. La semana en foro los desafíos de la comunidad internacional en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pues uno de los temas recurrentes que hemos escuchado de mandatarios de todos los hemisferios ha sido la situación de Venezuela. Aunque Nicolás Maduro dice que ha recibido la mayoría de los votos no ha demostrado nada de evidencia de eso. Somos Voz de América una fuente de información confiable. Soy Néstor Aguilera corresponsal de la Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en la Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en la Voz de América la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman la maldición de los narcóticos una investigación exclusiva de la Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona corresponsal La Voz de América Ser la Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes nuestras audiencias en todos los países del continente ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias en 40 viviendas desde perspectivas humanas y con base en hechos te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión porque La Voz de América La Prensa Libre importa Nace en Chicago la primera cooperativa de inmigrantes latinos que consiste en una cocina comunitaria en la cual se turnan para preparar los alimentos que venden en la calle y esto les permite apoyarse unos a otros mientras cumplen con las regulaciones sanitarias que impone la ciudad Enrique García Fuentes nos cuenta Con música de mariachis vendedores ambulantes celebraron la apertura de la primera cocina comunitaria o compartida de latinos en Chicago la cocina compartida de trabajadores cooperativistas o CCTC ofrecerá espacio para la preparación de alimentos a decenas o cientos de vendedores ambulantes de comida Luis Meléndez quien por los últimos 10 años luchó para que esta cocina fuera instaurada con el propósito de ayudar a otros vendedores como él invirtió miles de dólares para comprar el edificio me siento bien contento y tranquilo porque aquí para mí no es cocina mía sino es mi casa porque todo el tiempo estoy aquí la cocina permitirá a los vendedores ambulantes de tamales fruta picada y otros alimentos preparar sus productos bajo las regulaciones del departamento de salud pública local y así obtener su licencia para vender en las calles de Chicago la apertura de la cocina compartida fue posible gracias también a un programa de apoyo económico del gobierno de la ciudad gracias al Neighborhood Opportunity Fund NOF es un programa de la ciudad para revitalizar espacios vacíos la mayoría de los más de 3 mil vendedores ambulantes de Chicago no cuenta con permiso o licencia para vender y sus productos son principalmente comida por eso dicen se necesita abrir más cocinas comunitarias y estamos trabajando con el Food Equity Council para mirar a las otras ciudades en la nación para ver cómo ellos están trabajando con los vendedores ambulantes para poder abrir esa cocina comunitaria la cooperativa también recibió fondos por parte del gobierno estatal una beca de 200 mil dólares Enrique García Fuentes Voz de América Chicago esto es el mundo al día ya volvemos con más se nos acabaron las penas a muchachos dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar ahora se enfrentan a la xenofobia la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo en ningún lugar una historia de lucha y desarraigo ahora en todas las plataformas de la Voz de América que empiecen a callar periodistas que empiecen a callar medios periodismo la prensa libre importa una producción especial de la Voz de América porque al final lo que está en juego no solo es la comunicación sino la democracia de un país disponible en Vozde América punto com Soy Celia Mendoza corresponsal internacional de la Voz de América desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes porque siempre estoy en el lugar de los hechos entregando información veraz clara y precisa manteniendo nuestro compromiso periodístico porque en la Voz de América la prensa libre importa el crimen urbanizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos periodismo la prensa libre importa una coproducción de la Voz de América y latina sí que es complicado hablar acá de libertad de exploración disponible en Vozde América punto com algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre siempre me sentí libre incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida y miren quién está cautivando las redes sociales es Mundén un pequeño hipopótamo pigmeo que nació en el zoológico de Tailandia y se ha convertido en toda una sensación no sólo ganando seguidores sino que a su vez ha servido de inspiración a un pequeño café que ahora está de moda con sus pasteles en forma de hipopótamo Mundén que en tailandés significa cerdito que rebota conquista corazones con sus aventuras diarias que son retratadas por sus cuidadores hasta aquí esta edición del Mundo al Día gracias por su preferencia les acompañó la talizaras Guaitero